buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor y por la pie a su comunidad que tenemos para estar en tolo hartos gente recordad que estamos colaborando con play sd game y chavales que aquí tenemos código de descuento me he liado chavales espérate recapacito tenemos un código de descuento que se llama que es guati 10 todo junto en mayúscula guati 10 tenéis un 10% de descuento en la página está con la figura con el merchan del isaac vale el mes del isaac tío para que sepáis vale que aquí tenéis hasta los peluches tenéis vamos yo adquirí esta vale recapacito sí sí que me trabo vale me trabo y así es como se ven las figuras no tío las las figuritas pequeñas tío que es espectacular entonces con el código guati 10 tenéis un 10% de descuento en el merchan del isaac chavales que yo esto lo hago lo hacemos gracias a vosotros por todo el apoyo que nos contacta para hacer este tipo de cosas se vale así que muchísimas gracias como siempre vamos a empezar la arranque la última ran la desperdicié enormemente así que está lo alto una flama miche qué tal venga vámonos ojalá siempre empiezo así tú y ese es el a toby qué tal y qué página place sd game tenéis un merchan del isaac vale va que en tictor no se ve tío y qué tal si te pasa por twitch tiene ahí la página puesta en en fijaos como se consigue a de los tiene en mi canal de youtube una guía completa vale aquí estará la secreta claro hola fan qué tal vale espérate ya veamos rompe éste tenéis un hombre de la isa que son las oficiales del maestro media vale que es la de la del propio edmund que lo ha traído aquí a españa tío y que os podéis ahorrar encima los gastos de mío más aduana y todo y todo eso no que puede salir el doble de caro no y entonces pues aquí sale es más rentable no y encima tenéis un 10 por ciento de descuento vale el cual y te sirve no bueno más o menos como que normalmente no lo pillo tío no pillo yo ese ese tienen que ya que tengo los fueguitos también qué pasa maldizzi bar maldizar maldiziba digo yo grande biggie vámonos raikage muchas gracias también por el fallo tío bienvenido muchísimas gracias hombre tres mesasos eh maldiziba digo yo hostia curso de blind chavales hostia de estar inverso no lo voy a utilizar eh lo voy a guardar vale lo voy a guardar tío por qué porque claro si yo lo si yo lo utilizo se me quita el el primer ítem que he agarrado no se me quita el el pimiento no sabe un número al cuatro del uno al cuatro el tres el tres el trece el treinta y tres el tres vale no está mal bueno tú sabes la biblia god grande grande la biblia grande la biblia hombre vas a matar a mamá instantáneo hombre te quito un que te quito un gran peso ahora a lo pichar míralo por ese por ese detalle sabe o no la carmen que tal como estamos tal inicio de la semana que tal lunes espérate espérate vale vale esto mola que atravesemos aquí las lágrimas dentro de lo que cabe a ver ni tan mal lo único a mí no me gusta la cebolla esa no tío pero bueno porque disparamos muy lento si siempre al lunes cuesta no a mí muchas veces me cuesta no despertarme tío despertarme para irme sabe pero ya luego cuando me voy y hago las cosas ya me activo sabe me activo bien venga va toma y eso huevo trinket que trinket vale pues voy a pulsar yo el voy a darle aquí para ver que no sale porque yo el de estar inmerso esta vez no lo voy a no lo voy a usar ahora a no ser que me salga ahora una joli tío vale una joli vale y si no pues nada vale moneda 5 ni tan mal oh han salido cofres ahí eh dios demasiado cofres tío pasa si usa de estar inmerso contente a Isaac eh nada el primer item que tú hayas agarrado tío apus de ángeles es depende depende del personaje que lleves o como como vas tú no vale espérate vamos a darle estoy arreglando mucho eh vale por nada no ha salido no ha salido más llave tío ahí que a no ser que aquí pues nada tampoco chavales no se podéis al espejo hoy consejos para cridier eh haz mucha R tío ay mierda es que no puedo tío es que no hace mucha hace mucha R tío y que la primera sala del tesoro al menos salga algún que otro item de daño vale y y ya te puedes defender y ya a partir de ahí pues intenta seguir avanzando tío bien lo importante es que tenemos monedas tío vale tenemos bomba vamos a darle vamos a darle por aquí ahí está y tenemos venga va me lo voy a llevar encima venga así así podemos romper pica rocas anda 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 ojo que es que es sala tú ojo que es sala tío que me salga más más velocidad de disparo mejor tío porque por la cebolla esta y ahora ya el perfection claro el perfection es verdad se me estaba olvidando ya las cosas después de comer tío ¿cómo estuvo allí? hoy me ha costado más de lo habitual la verdad me ha costado arrancar ¿no? y se puede decir así pero bueno ya arranqué y ya bien y ya bien ¿no? ahí está dos llaves más voy a mirar lo que hay por aquí tío vale fuera hostia sinvergüenza ¿no? mira tengo una forma de usar esta carta ¿vale? si en la secreta sale una máquina de cambio la voy a usar ¿vale? esta es la mejor forma de usar usar esta carta porque claro nos quitaría el el primer ítem el pimiento ¿no? que el pimiento ayuda bastante a defenderte ¿no tío? o que me dé un hit ¿sabes? y aquí me va a salir 8 aquí me va a salir 8 por supuesto hostia ayer estuve yo viendo el directo otro Beguati saltándote la mierda este es que eres es que eres vamos eres la hostia y viendo la parte donde yo hablando y sale ahí en la cliché y y seguía hablando y luego y luego veía el chat y dice el Beguati se la pela el Beguati no sé qué y me ha encantado esa parte me ha encantado esa parte chavales el Beguati se la pela no sé qué no sé cuánto ¿eh? y en un vídeo en el vídeo ese puse se la pela de título ¿eh? aquí estamos de nuevo ¿cómo va? pues se ha ido muy bien tío pues se la pela me hizo mucha gracia tío ¿vale? ¿vale? vamos y ¿vale? ¿fuera? vale voy a ir a la zona esta la puerta ¿vale? que por cierto uno más si tenemos conjoines una recontentenlos porque agarré Scather Bomb no vale no está mal el Parasite hostia nada no lo quiero a ver voy a mirar si está por aquí ¿no? sí a ver que haya una buena tienda tío no la rank la rank que perdimos ayer la desperdicié yo la verdad por la espada tío la desperdicié me gusta mucho la espada pero es muy arriesgado a partir del WOM ¿no? porque ahí ya se complica un poco tío yo ahí la desperdicié la verdad la desperdicié fuerte pero bueno son cosas que uno decide y ya está es lo que hay es lo que hay tío cuando las cosas no salen vale fuera yo eso es lo que me pide el cuerpo ¿no? es lo que me pide el cuerpo tío vale necesito la tienda ya por favor ahí cuidado vale me lo llevo los dos que no está mal tío vale espérate que trinque más bueno eh que trinque más bueno tío bueno vas a platinar estoy en camino Juanillo estoy en platino de estoy en platino del camino de platinar bueno ojo como está movido sí sí estoy de camino ya me limpié el mapa entero compañero ya no tengo más tarea que hacer ahora lo que me queda es antes de empezar en difícil encontrar ah coño ya he entrado aquí encontrar los objetos de Johnny vale que hay un trofeo para eso tío que me quedan ocho o siete tío ah y las batallas nuevas que ha sacado Shadley vale el lunes guati tranquilo no 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 que al completar tú el mapa entero o bueno creo que era enfrentarte a Gijamesh vale cuando le venzas tío cuando le venzas a Gijamesh te sale ya otro nuevo desafío en el simulador de Shadley eso era la creyfagia chavales si no me equivoco me lo llevo me llevo la cajita Pandora vale hay que llevárselo chavales hay que llevárselo la la cartita eh yo lo siento esta vez por el por el de estar inverso pero no siempre es buen momento ¿no? mira que a mi me gusta usarlo ojo angelillo muchísima gracia hombre muchísima gracia por el apoyo tío muchas gracias por el prime vale ya está vámonos porque la sala del tesoro era un lacrifagia tío paso yo he empezado en difícil y no vea que basto el simulador también me parece bastísimo lo dejaré para ti no Juanillo se activó en el Gold Souser en el Gold Souser cuando tú estés para ser el juego se han activado batallas nuevas el último no puedo por ahora me lo voy a tomar con calma ¿vale? porque necesito buscar la estrategia fácil son bosses son dos bosses por cada batalla y encima tú tienes que elegir dos equipos ¿vale? y son los peores bosses de las peores combinaciones que te puede salir tío el rey que es el rey palomo este el rey pájaro que se pone a cargar y como no como no te cargas las alas te mata te mata picha y entonces pues ahí tengo que prepararme a ver me he enfrentado ya muchísimas muchísimas veces pero es que en la el último en la última batalla sale el rey mold ¿vale? con el con el rey ¿sabes? lo del gol ya me lo he hecho ¿la última te lo has hecho también? tío a mí ese me ha costado tío qué asco de batalla tío lo he dejado y tuve que limpiar bueno vencí al jijamesh ¿vale? y no vea tío me ha costado tela vale a ver tengo tengo esto tío hijo puta es sinvergüenza tío madre mía y yo montándome la estrategia fuerte y uff a mí el que el que me ha dado coraje es ese tío el el colega este tío el rey su vale va vamos yo creo que me lo hago hoy claro es que ayer ya empecé con el tema de las batallas y tal y me hice casi todas las batallas del gol del gol saucer ¿no? bueno bocrán llegaba días esperando que tuviera disponible el blind muchísimas gracias tío muchísimas gracias hombre por el apoyo y por todo ¿no? de verdad estaba hablando del final 7 chavales que va a preguntar aquí un seguidor de tiktok y y mira ahí hemos estado hablándolo vale me lo llevo y el 100% es fácil este este el platinarse este final fantasy es más fácil que el que el remake porque en el remake tiene que repetir un capítulo tropecientas veces para obtener todos los trajes de los personajes tiene que hacer una cosa en concreta en un capítulo anterior no sé qué vale y eso es pesado y aquí no aquí no hace falta repetir pero sí que hay que repetir unos cuantos capítulos porque si lo hace sí voy ahí voy ahí si lo hace de una manera espérate si lo hace de una manera te va a dar un objeto del colega este no lo quiero la verdad no lo quiero una duda ¿cuándo te veré sufrir con Jacob y Esau? cuando nos des la portada o además lo tiene en mi canal de YouTube vale pues nada vamos a desbloquear para llegar a The Beast y a Mother tiene que derrotar tres veces a Hash además la nueva lo nuevo desafío de Shardley te dan materia elemental tío que eso es es muy fuerte esa materia ¿sabes? y materia aérea ¿no? eso es también muy fuerte macho es de las mejores materias del juego tío vale pues nada vámonos no hay más nada que ve aquí ¿sabes? vámonos tenemos caja de Pandora ahí guardadito ¿vale? Dios ha venido bien el el ítem este que hay que rebotar el suelo porque con el Parasite mira lo lleno de lágrimas ¿sabes? lo lleno de lágrimas tío imagina tener ahora un cuidado espérate ahora tu imagina tener ahora los contactos así da gusto trabajar ¿qué te gusta a ti? el cachondeo además trabajar con cachondeo ¿eh? ¿eh? ¿o no? yo eso hasta que no limpie lo que es trofeo suelto que hay porque yo la verdad es que me gustaría tener el platino venciendo a Sephiroth Sephiroth y yo me encanta en el modo difícil ¿vale? me encanta vencer a Sephiroth y que vea toma trofeo de que te ha pasado todos los capítulos en modo difícil y trofeo platino TX los contactos no hace sí sí hace pero protege protege menos ¿sabes? Nicolás muchas muchas gracias por el follow tío además además los además los manuales tío también no sé no sé qué me ha dado tú no sé qué me ha dado se vale es que no veía nada no veía nada tío bueno pues estoy sufriendo en una en una batalla a Mendy en una batalla que hubo que hijamesh al principio me mataba pero claro ahora que he subido del nivel lo he matado lo he matado fácil ¿no? pero hay una batalla tío que me ha espérate que me llaman chavales ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no no es nadie ha colgado es que estoy también esperando un paquete a lo mejor me pueden llamar de ahí bueno esta semana voy a recibir unos cuantos ¿sabes? ¿quién es? no es nada es que no podéis responder no podéis no podéis responder sí chavales en plan que la mayoría de las veces la mayoría de las veces decimos sí o ese sí tú a lo mejor das la prioridad de que hagan algo ¿sabes? que acabas de crear un meme no voy a ti no por favor no vayamos a empezar ¿que os gusta más que os gusta más un cachondeo? ¿esto qué es? algo está malo algo está malo aparte de Final Fantasy he jugado todos los juegos pero ahora estoy muy viciado en Final 7 y cuando tenga el platino no sé a cuál voy a pillar o el Rise of the Ronin o Dragon 2 que ve acabo de crear un meme no me seas sinvergüenza por favor no me seas sinvergüenza chaval increíble wow increíble tío ¿quién es? no voy a entrar aquí porque es que no me sirve tío ya entrar ¿para qué? ¿quién es? hijo de puta ¿qué os gusta? ¡coma! esta alera por lo menos no me mueve otro ¿qué es? ¿qué es? hijo de puta ya está ya es que es que cualquier cosa que se pueda hacer aquí ya se queda ¿no? ahí está sube la escalera y los ágelequenme hijo de puta todos los días guay es que no se puede no se puede ¿vale? esta gente vamos a la mínima ¿os gusta más un cachondeo? vale espérate vamos vamos a vencerlo ahí está para que salga el cofre y nos dé esto ¿vale? pues ya está entramos aquí y nada vámonos no se puede no se puede si no se puede que salga vale no se puede Cuidado Cuidado, ¿eh? Anda, con Joine, vámonos Ni me acordaba Ya, chavales Ni me acordaba Ya, es que Primera hora ya, tío Así se empieza un lunes Así se empieza un lunes, tío Me habréis creado Una necesidad De que cada vez que me llama Voy a decir que ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? Porque soy uno sin vergüenza Semasi, ¿qué tal? Sí Aunque me ponga el nombre Quien es en el teléfono Voy a decir que ne Voy a decir que ne Me habéis creado Unas necesidades, chavales Lo siento Soy una mala influencia Chavales Sois todos Unos sin vergüenza Sí, sí Se llena la sala, ¿eh? Se llena la sala, tío Voy a hacer Una cosa ahora Chavales Voy a Voy a Voy a comprobar una cosa ¿Vale? Un momentito Voy a Voy a vencer a este antes Porque si no No sabe quién es Si no sabe quién es A ver Esperadse, chavales ¿Qué hace aquí? Pon A ver No No lo abre ¿Ha visto? Que lo he empujado Tú vienes cerca, ¿no? Sí Vivo en Jerez ¿Ha visto que Lo he empujado, chavales? No lo abre Es curioso, ¿eh? A rota Yo hace años Que no voy a rota Es que encima Lo voy a decir Con este Con este tono, ¿no? Lo voy a decir Con este Con este tono, tío Muchas gracias, chavales Por ese Por ese apoyo, tío De De TikTok Sí Llamo yo Y digo yo Que no es Que os gusta Botejara Gracias por el follow Y gracias por el prime, tío Muchísimas gracias, hombre Por el Por el apoyo, tío Muchísimas Muchísimas gracias, hombre Cuidado ¿Vale? Vale, estoy limpiando Ya Ya que queda poco, tío Vale, vale, vale Bueno, chavales GG De los otros días en YouTube Y nunca me había metido en directo Para darte el prime Que te lo mereces más Que grande Muchísimas gracias, tío Por el apoyo Y Gracias por apoyar los vídeos Y encima El esfuerzo Como te digo A ti Y a todo Y a todo el mundo Por meterse por aquí Hasta un ratito No Ahí no está Lo he visto así De reojo Y no está, tío Venga, chavales Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tío